Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Yo soy Angie, me presento para todos los que no me conocen, para los que son nuevos por este canal. Espero que se suscriban, que les gusten mis videos y también olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. También quiero invitarlas por mi Instagram, me encuentran como Compartiendo Glamour o mi canal de vlogs, Angie Family Vlogs. Y bueno, les cuento que estoy súper emocionada de estar otro día aquí con ustedes ya que no he andado muy activa en este canal, pero hay una razón súper bonita que, bueno, como muchos de ustedes saben porque me siguen en mi canal de vlogs, hace poquito pudimos lograr uno de nuestros sueños, comprar nuestra propia casa. ¿Cómo lo oyen? Esta casita no es de nosotros, pero nosotros la queremos como si fuera de nosotros y la queríamos, la cuidábamos muchísimo porque pues era nuestro hogar. Aquí tenemos muchas memorias que nunca olvidaremos. Pero bueno, las invito a que me sigan en mi canal de vlogs para que no se pierdan y vean todo el procedimiento que llevamos hasta ahorita. Así que bueno, en esta ocasión les traigo un video de ropa de Shein para esta temporada de primavera, los colores hermosos, las tendencias. Y bueno, así que las invito a que no se me vayan, que se me queden ahí. Tráiganse sus palomitas, sus galletitas, ese cafecito. Tráiganselo. Y bueno, no se vayan, quédense ahí y vamos a ver. Recuerden que todos los links a las prendas que les gusten se los dejaré en la cajita de información y también mi cupón de descuento que se los voy a estar dejando por aquí para que vayan y se ahorren un dinerito. Ok, pues vamos a comenzar. Yo me ordené estos tenis que se me hicieron súper hermosos, muy sencillitos, pero que combinan con muchísima ropa. Y he estado viendo ahorita en esta temporada que viene, que vienen mucho los tenis con los trajes, así como parte del año pasado se siguen quedando muchas tendencias. En este año veremos mucho los tenis así sencillitos, sin nada. Así que ya verán cómo se ven. Están preciosos, súper cómodos, muy bonitos. Y vean, estos son del 37 que viene siendo 6 y medio me parece. 6 y medio. Y me quedaron a la medida muy bien. Están súper, súper bonitos. Se los recomiendo mucho. Y bueno, voy a estar poniendo todo aquí. También ordené estos otros, estas otras zapatillas en color blanco. Me encantaron. Están bien bonitas y aparte súper económicas. Yo les estaré dejando el link en la cajita, como les digo. Pero vean, están súper padres. Se me hicieron bien bonitos. Me acuerdo que yo utilicé este tipo de zapato cuando yo era novia de José. Tenía unos así, unos negros, un poquito más bajitos. Y me los ponía así, me los enrollaba. Y los usaba con falda. Qué bonitos. Qué bonitos tiempos aquellos. Cuando uno anda de novio, ¿verdad? Todas las mariposas en la panza. Vean nada más qué belleza esta bolsita en forma de corazón. Llena de perlitas. Me encantó. Se me hizo súper preciosa. También tiene aquí, este, por si quieres usarla así como de agarradera. Nada más. Nada más que se le tiene que acomodar ahí todo. Pero se me hizo bellísima, muy bonita. Ahí vean. Ay, está padrísima. Me encantó. Así que, bueno. Ay, déjenme ver si me va. Ok. Sí. Bellísima. Me encantó. Me gustó muchísimo. Ok. También, muchachos. Vean esta otra curiosidad. Vean qué cosa tan curiosa. Se me hizo muy bonita. Muy, muy bonita. Pues si tienen niñas pequeñitas o algo, vean. Las pueden poner muy coquetas con esta bolsita en forma de corazón. Tienen la correa de perlitas. Y también traía otra correa más grande. O para ustedes. A mí me gustó como para cuando ando así a las carreras. Que nada más meto mi carterita pequeñita. Y se me hizo muy bonita. Hasta para ponerla de decoración. Se ve preciosa. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿O no les gusta? Déjenmelo saber. Ok. También, muchachos de Ireshin. Me encargué estos aretitos. Súper bellos. Con los colores. Ay, ya se me cayó. Con los colores de la ropa. Que vean. Que escogí. Vean estos azulitos. Súper padrísimos. Qué bonitos están. También estos otros aretitos que vean. Vean cómo se ven. Súper bellos. En color rosita. Me encantaron estos. Tienen aquí unas piedritas. Súper, súper bellos. Están bien, bien bonitos. Oh, estos amarillos. Vienen así. Y me encantaron porque el amarillo es el color del año junto con el color gris. Pero vean. Está precioso. Me encantaron. Se me hicieron muy bonitos. Muy originales. Con este hilo que parece del hilo caño. Quién sabe si sea. Pero están bellísimos. Bueno, esos fueron de los accesorios que escogí. Ahora quiero mostrarles estas prendas que están bellísimas. Déjenles muestro esta falda de colores. Me encantó el color violeta, el verde, el rosita, el blanco. O sea, está lleno de colores preciosos. Muy, muy bonitos. Viéndolo bien, nunca he decorado en color moradito. Y se me hace un color precioso. Muy bonito. Y vean. Ya estarán viendo por aquí qué tal. Qué tal se me ve. A mí me encantó. Me gustó bastante. Aunque como yo soy bajita, mi 251. Este pues sí me quedó muy larga. A comparación de lo que les quedara a unas chicas grandes. O a unas chicas más altas, ¿verdad? Pero está bien preciosísima. También quiero mostrarles esta falda. Sí viene más larga de lo normal, de lo que yo pensé que venía. Me encantó muchísimo el detalle de este de los holanes aquí que tiene. Se me hizo muy elegante. Y pueden combinarla con una blusa de vestir negra, blanca. O verla un poco más casual. Ya estarán viendo por aquí o por este lado cómo se me ve. El material es un material así como que se arruga fácilmente. Viene gruesa. Y tiene, en la parte de abajo tiene como un fondo como para que no se transparente mucho. Ustedes saben que a veces se transparentan ahí los choninos de la Hello Kitty diciendo así... No sé si una vez vieron ese meme. Traían mucho un meme de una persona, de una mujer que estaba como de espaldas y traía unas leggings muy transparentes y estaba así la Hello Kitty así... La gente que hace esos pasos, ¿verdad? Ok, muchachas. Quiero mostrarles estos trajecitos. Este set de dos. Me encantan los sets de dos piezas porque puedes combinarlos de diferentes formas. Estos los puedes utilizar con pantalón de mezclilla o con los shorts que vienen. Así. Y se me hicieron súper padres. Los combiné con una blusita casual. Y se lo pueden poner con zapatillas. Si se lo ponen con zapatillas da un cambio más bonito, más elegante. O unos tenis como los tenis que les mostré. Los blancos se ve padrísimo. Ya estarán viendo por aquí. Y eso lo estarán viendo por todos lados. Así como vestir una prenda más así, más formal. Y unos zapatos un poco informales. ¿Bien? Más o menos. Ok. También me pedí este otro trajecito. Me gustó bastante el saco. El saco no me quedó tan grande como yo pensaba. Los sets son en small. Las faldas son en mediana. Y las blusas las pedí medianas. Para que más o menos se den una idea. Los sets siempre los pides small. Porque como yo soy bajita. Los sacos siempre me quedan enormes. Y este lo miré que me quedó muy bien. No tan flojo a comparación de otros. Y me gustó como para ponérmelo con un pantalón. El short no me gustó mucho. Ya que se me hace como mucho bomba en la parte de aquí. O sea, como que está medio arrugado. Me imagino que debe ser por el resorte. Que trae en todo alrededor. A veces viene el resorte nada más en la parte de atrás. Y liso en la parte de enfrente. Como lo pueden ver en este. Entonces, me imagino que así no se hace como una bombilla. Así que de por sí tengo la pancilla de canguro. Con este me veo como más. Y este otro trajecito es exactamente igual que el color azul como verdecito. Pero ese es en rosa. Hay tanta ropa tan hermosa en color rosa. Nada, tantas decoraciones en rosa. Bueno, siento que este año el rosa está muy fuerte. A comparación de otros años. ¿Sí me entienden? A comparación de otros años. Y vean. Así viene el sac. Y lo pueden combinar igual como les mostré en el trajecito pasado. O sea, con los tenis, zapatillas. Bueno, ya todo depende de cómo lo quieran usar. O para qué evento. O para qué ocasión. También les muestro este otro set que se me hizo muy bonito. Y aparte me gustan muchachas los sets así con saquitos. Porque hagan de cuenta que ahorita no está haciendo ni mucho calor. Ni mucho frío. O sea, el clima está como un poco templadito. A veces un poco de viento. No sé. Déjenme saber cómo está en su ciudad y ustedes. Pero vean. Este trajecito se me hizo precioso. El color está muy, muy bonito. Me gustó mucho. Es así como cortito. Y este es en size. Déjenme ver. Es en size small. Es en size small. El saquito me quedó muy bien. Y la faldita pues más o menos. La faldita sí la sentí un poquito como apretada. Un poco apretada. Porque no es un material que estire. No estira. No estira mucho. Así que. Y en una de esas de que se nos abra todo ahí el show. Ya valimos caca. En una de esas que se nos abra ahí toda la falda. No, no, no. Cállense. Cállense. Y este, bueno. Déjenles muestro por aquí cómo se ve. Esta otra blusita se me hizo preciosa. Sí la sentí un poco grande y es en size mediana. La sentí un poquito grandecita. Pero no la quise pedir en small porque esta no estira el material. No estira. Es como crochet. Le llaman crochet a este material. No recuerdo muy bien. Si me equivoco, corríganme en los comentarios. Y vean esta parte de aquí. Me encantó. Se me hace preciosa. Como muy fresca. Para ponértelo con unos jeans. Unos guarachitos blancos. Así como. Aquí se los estaré mostrando. Se me hizo precioso, precioso. Ok. Este, este suétercito, muchachas. Se me hizo bien bonito. Me encantó. Si viene grande. Viene oversize. Vean. Viene oversize, es en size small. Pero está tan calientito, tan bonito. Y lo que me gustó que tiene como aquí para ajustarlo. Y lo hace ver así como mejor. Si es que no les gusta usar la ropa como muy floja. Si les gusta mi blusita, también es de Shein. Ya a veces les enseño la ropa en videos pasados. Voy a tratar de buscar el enlace. Si lo encuentro, se los dejo. Pero ese está bellísimo. Les recomiendo este suéter. Está muy calientito. Y el material está precioso. Ok. También les quiero mostrar este pantalón en amarillo. Que se me hizo bellísimo. Un truquito para nosotras las chicas que somos bajitas. Les recomiendo que compren los pantalones. Si les gustan así como flojitos, como holgados. Así como este. Les recomiendo que busquen los que son al tobillo. Que son al tobillo o que son crop. Este, porque eso nos van a quedar a la medida. Yo mido, les digo que 5 con 1. Y me queda perfectamente. Entonces ya no tengo que cortarlos. Ya me ahorro lo de la costurera. O de andarles cortando yo sin bastillas. La otra vez andaba con uno que yo corté. El verde, con el verde que les decoré para navidad. La sala. Ese yo lo corté porque me quedaba súper largo. Lo corté y ya después pues se empieza a deshilar y a hacerse feo. Y me lo volví a encargar para arreglarlo. Ahora sí, para que alguien me lo arregle porque me gustó bastante. Y bueno, sigamos. Esta otra blusita se me hizo bien bonita. Me recordó como la ropa típica de allá de México. Esa ropa, vean, que hacen, que tejen a mano. Déjenme la brocha. Que tejen a mano, vean. Entonces como que se me hizo, me recordó a esa ropa que le hacían a los niños de chiquitos. Las chambritas. Se me hizo muy bonito, vean. Entonces dije, ay, me voy a pedir esa. Y bueno, ya estarán viendo cómo se ve. Las mangas son un poco holgadas. Pero vean este detalle tan bonito. Como para un día así bonito que quieras ponerte unos huarachitos típicos mexicanos. Y esta es como de manta. No sé, se me hizo muy bonita. Como que me recordó, me trajo muchos recuerdos bonitos. No sé si a veces como ropa, la música, olores, te recuerdan como épocas de tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Les pasa lo mismo que a mí? A mí sí. A mí sí. No me preguntaron, pero a mí sí. Ok. Esta otra blusita en amarillo se me hizo muy bonita. Muy sencillita. Y vean, aquí tiene como una transparencia. Y vean, está bellísima. Viene cortita. Así que pueden usarlo con un pantalón. Así que sea high waist. Y pues les va a quedar súper bien. Y es essence size small. Es essence size small. De todas formas, en la cajita de información les estaré dejando el size. Y voy a tratar de dejarles mis medidas. Para que más o menos se den una idea. De igual forma, les aconsejo que cuando entren a comprar algún artículo, lean las reseñas. Porque ahí las demás personas comentan. Oh, viene muy ajustado. Y mido así, mido así. O viene muy holgado. Entonces, más o menos te vas guiando por los comentarios o las reseñas de otras personas. Para que sepas bien lo que vas a ordenar. Este me gustó. Este trajecito se me hizo padre. Porque puedo usar la blusita con un pantalón de mezclilla. O la falda con otra blusa. Se me hizo muy bonita. Eso sí, como viene pues pegadita. Sí se me mira la pancilla de cangurito. Pero pues es normal, muchachas. Es normal. Yo creo que todas las mujeres tenemos pancita. Al menos que pues estén de a tiro bien delgaditas. Pero yo, en lo personal, yo tengo pancita de canguro. Que es así como el vientre bajo. Yo tengo de esa pancita. Pero, así es de que ustedes tranquilas. Ustedes tranquilas. Que no hay mujer perfecta. No hay cuerpo perfecto. Hay que ponernos lo que nos gustan. Lo que nos... Lo que te guste, póntelo, póntelo, póntelo. Ahorita estamos aquí. Y mañana sabrá Dios quién sabe. Solo Él sabe. Así que bueno. Esta está preciosa. Y nada más que sí viene como la tela muy... No muy gruesa. Pero tampoco muy delgada. Estas otras blusitas así sencillitas. Las quise ordenar como para ponérmelas así sencillitas. Vienen en la parte del frente. Trae así como un poco de transparencia. Igual me hice como que el... Lo que traigo abajo el... ¿Cómo se llama? El bralet que traigo. Me lo recorrió un poquito así. Para que no se lograra ver. Porque sí viene así como transparente. Pero está muy bonita. Se me hizo padrísima. Ustedes déjenme saber más o menos cuál les va gustando. Cuál les va gustando. Como este tipo de blusitas así de tirantitos. Se me hacen muy padres. Porque te las puedes poner debajo de un saco. Con un pantalón de mezclilla. Y se miran así como bonitas. Como sensualonas. Pero no muy... Descaradas. ¿Saben cómo les digo? Así como sencillita. Que quieres ponerte algo bonito. Este... Pero también no tan... Tan... Encuerado. Y también esta otra. Esta otra en color rosita. Se me hizo bellísima. Para esos días de calorcito. Que se viene. Primero Dios. Y vean. Qué belleza. Qué bonita está. Y el color se me hizo bien... Bien bonito. Está precioso. También esta otra. Que también así trae unas transparencias. Muy sensualonas. Que las hacen ver como si fueran pijamas. Pero no son pijamas. Es en size small. Estas son en size small. Porque vienen amplias. Más o menos viene... La small se siente como una mediana. Ya estarán viendo por aquí. Este otro suéter. Se los recomiendo también bastante. Muchísimo. Nada más que si viene muy holgado. Vean. Es oversize. Pero... Este... Así se usa. Así flojito. Y a veces que yo ando aquí en la casa. O que voy a la tienda. Al supermercado o algo. Me gusta ponerme este tipo de suétercitos. Porque yo ando tan a gusto. Bien a gusto. Así que bueno. Este es en size small. Y más chico. No sé si haya como extra small. Yo me imagino que el extra small. Pues... Ha de ser como un small. No sé. Y por último. Les muestro este otro trajecito. Que es en dos piezas. Este no me gustó mucho. Porque viene como muy aguado. Muy abiertote. Así como de la parte de enfrente. Déjenme ver el size. Este es en size mediano. Este es en size mediano. Yo creo que el small me hubiera quedado mucho mejor. Quizás antes. Cuando tenía aquel volumen. Me hubiera quedado perfecto. Pero como fuera ya no tengo ese volumen. Gracias a Dios. Si supieran que bien me siento. Sin tanto peso. Me siento también. Adiós dolor de espalda. Adiós dolor de espalda. De verdad. Y bueno. Viene con esta faldita. Que trae estos pliegues aquí. Esto te disimula un poquito la pancita. Por si se la tienen así como yo. Este les disimula la pancita. Este vestido tan bonito. Siento que me puse el vestido al revés. Aquí. O sea. Pensé que esto iba para atrás. Y esto para al frente. Entonces. Si me lo puse al revés. No recuerdo bien. Pero por aquí les voy a dejar la imagen. Pero no va al revés. Va al derecho. Vean. Pero es que sí está un poco medio enredoso. O sea. Es que casi siempre viene así. Para que te abroches de la parte de atrás. O usarlo así como abierto. Y ya valí. Porque siento que sí me lo puse al revés. No sé. Por aquí sí me lo puse al revés. Aquí van a ver. Y este está padre. Porque trae así como. Como vuelo. Y viene esto así. En transparencias. Súper bellísimo. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden regalarme un like. Compartan el video. Les mando un beso. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bendiciones. Las quiero muchísimo. Y gracias. Gracias. Gracias por todo el apoyo que siempre me dan. Bye.